¡Sobrevivimos a la película independiente de Venom! Ahora sentémonos tranquilitos y analicemos el final. ¡Ah, pero hay spoilers! Cambiando de equipo Durante el clímax de la película, Venom le dice a Eddie Brock que ayudará a la humanidad a repeler la invasión de la raza simbionte a la Tierra, porque según el alienígena, en su planeta natal, él es un perdedor. Como Brock, es una gran línea. Las raíces podrían estar en los cómics. En Venom, First Host número uno, descubrimos que el simbionte que luego se convertiría en Venom fue expulsado del resto de sus viscosos hermanos, posiblemente debido a un tipo de daño cognitivo. Como resultado, Venom nunca fue como el resto de los simbiontes de Marvel Comics que hemos conocido. Pero bueno, toda esa explicación no suena tan genial como decir, en mi planeta natal era un perdedor, así que eso es lo que quedó en el guión. Más y más simbiontes El jefe de Life Foundation, Carlton Drake, tuvo simbiontes hasta por los codos durante gran parte de la película, pero al final solo quedaron Riot y Venom. ¿Qué pasó con el resto? Bueno, al parecer, los simbiontes no podían vivir en sus huéspedes, por lo que murieron, lo que hace que el plan de Riot de robar un cohete y traer simbiontes anaeróbicos a un planeta rico en oxígeno con huéspedes incompatibles sea una idea tonta. Pero, ¡basta de todo eso! ¿Viste la parte en donde Venom mordió la cabeza de ese tipo? ¡Ah, eso fue genial! ¿Y ese pelirrojo? ¿Qué onda con Woody Harrelson y esa peluca roja en la primera escena post-creditos? Bueno, ese era Cletus Kasady, un asesino que luego se convierte en el supervillano Carnage, un simbionte más malvado que Venom. Sí, Venom será mamá. A pesar de que todos los otros simbiontes murieron en esta película, sabemos que si Sony decide hacer una secuela, ya sabemos quién será el villano principal. ¿Un protector letal? A Venom le costó mucho controlar sus impulsos violentos durante gran parte de la película. La escena de la bodega al final es un claro ejemplo, ya que la señora Chen ve la transformación de Eddie y sus hábitos alimenticios. Así que, ¿será que a Eddie ya no le importa hacer público su alter ego Venom? ¡Tal vez! Sabemos por los cómics, especialmente por la historia Lethal Protector de los 90, que la identidad de Brock como Venom era conocida por los residentes de San Francisco, aunque más como un monstruo inestable que como uno buenito. Y el final de esta película parece indicar que tomarán el mismo camino, al menos en lo que respecta a la gente en su vecindario. ¿Y el UCM? Entonces, ¿está Venom en el UCM? ¡Claro! Sony y Marvel Studios acordaron compartir a Spidey en algunas películas del UCM, pero los personajes secundarios de Spider-Man siguen siendo un misterio de continuidad, ya que Sony posee sus derechos cinematográficos y Marvel no. Así que, no, no hay una respuesta. Nadie menciona a Tony Stark o a S.H.I.E.L.D., así que las conexiones de Venom con el universo Marvel son escasas, pero nadie menciona a Spider-Man tampoco. Al final, parece que Venom tendrá lugar en su propia dimensión, así que todos los que esperan ver a Doctor Strange con Venom no tendrán mucha suerte. A no ser lo que... dentro del Spider-Verse. La segunda escena post-créditos de Venom adelantó la película animada Spider- Un Nuevo Universo, que reúne versiones de Spider-Man de todo el multiverso. Y los cómics en los que se basa no sólo tenían Spideys de cómics, sino que vimos al Hombre Araña del programa de TV japonés de los 70, algunas versiones animadas, e incluso al Hombre Araña de los juegos de Capcom. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Venom? Bueno, los Spideys de las franquicias anteriores de Spider-Man de Sony, Tobey Maguire y Andrew Garfield, en teoría podrían conectarse con el Spider-Man de Tom Holland. Y si bien Spider-Man no apareció en esta película, la película animada Un Nuevo Universo los conecta a todos con Venom. Así que, tal vez no lo veamos compartir una chocolatada con Rax, el Destructor. Pero en el Universo de Spider-Man, o el Spider-Verse, podría suceder.